Caldéame, malandro Recógete Yo soy el bandido Del crimen virtuoso Listo y sigiloso Discreto y habilidoso Si tengo que ir a por ti No me vas a ver llegar Hasta el momento que sea Muy tarde Pa' reaccionar Yo hago el trabajo sucio Pero siempre salgo limpio Hay que estar bien conectado Pa' contratar mis servicios La eficacia es mi tarjeta De presentación Mi precio lo justifica Mi reputación Díselo Jason Cardona Que esta vida ya está pagado Yo llevo un gol Pues nada personal Es mi trabajo Pues nada personal Es mi trabajo Pues nada personal Es mi trabajo Oígame que mi trabajo Sonero es darle pa' abajo Pero pa' abajo No es nada personal No es nada personal Ajá Es mi trabajo Pero que yo Que yo me trague un reguardo Por eso nunca me han dado Por eso nunca me han dado un tajo Bongo Pues nada personal Les digo Es mi trabajo Les digo Les digo Que aquí es mi hierro El que reparte suerte Y como dice el gran combo Yo soy la muerte No es nada personal Embálate Es mi trabajo Discreto, listo y habilidoso Dicen que el crimen yo me lo gozo ¿Y por qué será? Azota Pacheco A la llenéjame la pelleja Ay, pero que no Que no es nada personal Así es como sobrevivo Bregando No es nada personal Es mi trabajo Oye, tiene mi ficha Lo Federico Pero con los datos de Julio Y una foto de Chichico No es nada personal Malandro Es mi trabajo Malandro, malandro Guárdate esos chavos Que no vengo a cobrar Cuando te mandan al Bravo Es pa' ejecutar Recoge No es nada personal Que no Es mi trabajo Oye, que yo respeto Código de Yeka No se martilla No se martilla Quien no se lo mereca Sopleteale, Carlillo Es mi trabajo Es mi trabajo Hasta la lengua atrás Que nos fuimos pa'l solar Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Díselo, es que sí Soy bandido Bandido, bandido Soy, soy bandido Soy bandido Te pide tu guarda Te pide tu guardaespalda Y ve contratando a Blandino Soy bandido Con mérito en el bandilaje Pero no me digan que le baje Soy bandido Dicen que el crimen no paga Pero yo no sé quién lo dijo Bandido soy Llévatelo Dímelo, Eder Esa va Don Julio Mena El Virtuoso